Buen día, gracias por estar de nuevo con nosotros en Profesionales Latinos en Acción, un programa de CI Canadá para usted, para compartir con usted estas historias inspiradores de latinos que están en acción, que están ejerciendo, que están recreándose, reinventándose después de la inmigración. Gracias por seguir con nosotros, recuerde que estamos en YouTube como CI Canadá, active las notificaciones, no se pierda ninguno de nuestros episodios porque todos, todos son inspiradores. Y hoy está con nosotros Emilio Hernández de La Mexicuaz, es la segunda vez que Emilio está aquí y ya usted va a ver por qué una segunda vez con Emilio en Profesionales Latinos en Acción. Gracias Emilio por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias Gaby y gracias a todos ustedes por invitarme. Y para quienes no vieron aquel primer programa, les vamos a compartir brevemente. Emilio es mexicano, Emilio inmigrante, por supuesto, y Emilio tiene una compañía que se llama La Mexicuaz. La Mexicuaz hace una introducción de un tipo de alimentación bastante especial que viene de nuestra cultura ancestral, que es la alimentación a base de insectos. De eso nos va a platicar brevemente. Para aquellos que no nos vieron, ¿qué es su compañía? ¿Qué comercializa? Bueno, nosotros hacemos la producción y la distribución de una proteína alternativa y tomamos la proteína, esta proteína alternativa de los insectos, que pueden ser chapulines, pueden ser hormigas, tenemos productos con grillo, tenemos productos con tenebrio, que es el gusano de harina que comúnmente se le llama. Es decir, estamos trabajando tanto con insectos mexicanos como con insectos canadienses y de Quebec, por eso el nombre de La Mexicuaz. La Mexicuaz, porque algunos mexicanos saben que en el área del sur hay sobre todo esa parte de la alimentación ancestrales, los insectos, ¿no? Pero también estás tomando insectos de Quebec. ¿Hace cuánto que está esta empresa? Ya, este es nuestro segundo año, va corriendo nuestro segundo año fiscal. Afortunadamente, bueno, el primer año nos fue muy bien. El segundo año también nos espera muy activo, las ventas crecen, aunque es un poco difícil por la mentalidad que existe en general en Canadá, pero están recibiendo muy bien los productos. Cada vez hay una apertura a cambiar la manera de cómo comemos y cómo nos nutrimos. Una alternativa, ¿no? Una alternativa, sobre todo porque, perdón, sobre todo porque este tipo de consumo ayuda al ambiente, no deteriora el ambiente. Exacto. Pero tiene dos años la empresa, pero ¿cuándo es que empiezas tú a incursionar? Porque es importante, en aquel primer programa nos decías, tú no eres ingeniero en alimentos. No. No eres esa formación. No. Tú eres inmigras y entonces ves la posibilidad de transformar. Veo la posibilidad de transformar. Bueno, más que nada, el hecho de hacer la empresa, yo acumulé todas mis competencias, todas mis habilidades que tengo para elaborar ese producto. Efectivamente, no soy ingeniero en alimentos, ¿ok? Pero yo soy especialista, bueno, yo siempre he trabajado en recursos humanos y tengo una especialidad en lo que se refiere a la gestión de la innovación. ¿A qué se refiere la gestión de la innovación? Rápidamente voy a decir. Es cuando una empresa va a cambiar de tecnología, cuando va a desarrollar nuevos productos, cómo va a impactar al mercado, a nivel humano, a nivel manejo de personas, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo hago. Este producto como innovador, obviamente, requiere de una gestión de la innovación. Sí, claro. ¿Ok? ¿Por qué el alimento? Bueno, porque desde pequeño lo como. Así es, ¿no? Desde pequeño sé cómo se preparan, desde pequeño sé cómo comerlo. Y eso es lo que queremos compartir con usted, eso es lo que inspira, cómo un inmigrante trae toda esa historia anterior que nunca se borra, que siempre va y se rescatan, como bien dice Emilio, rescatamos nuestras posibilidades y habilidades para convertirlos, para transformarnos y adaptarnos a esa nueva vida. Y eso es lo que vamos a platicar con Emilio a continuación, porque el mes pasado, en septiembre, precisamente, hubo algo muy importante para la Mexicuaz. Los profesionales latinos nos comparten cómo han logrado sus objetivos profesionales en Canadá, su formación y competencia, órdenes profesionales y más, en Bienvenido a Canadá. En septiembre, la Mexicuaz, Emilio, recibe un importante incentivo económico, un incentivo que está dirigido a los emprendedores, pero es él quien nos va a platicar. ¿Qué pasa en septiembre? Sí, el 17 de septiembre, la empresa fue ganadora, mi empresa fue ganadora de una beca, bolsa, que otorga el gobierno de Quebec a las empresas jóvenes que están ofreciendo nuevos productos, es decir, que están dentro del mercado, que están iniciando dentro del mercado con nuevos productos. Y además, algo importante, perdón la interrupción, es que es a los emprendedores de la diversidad. Sí, exactamente. Eso es bien interesante. O sea, están dirigidos a esta diversidad en la que vivimos aquí. Así es, efectivamente. Este concurso era únicamente para las empresas y empresarios de cualquier origen, solo que no sea ganadiense. Exactamente. Eso es, eso es. Entonces había empresas africanas, había empresas de todos lados, chinas, mexicanas, había varios que compitieron también. Principalmente, sí, un poco de todo. Así es, hay una bolsa, hay un incentivo económico. Así es. ¿De cuánto es el incentivo? El incentivo es de 25 mil dólares. Este concurso está planeado para hacerse cada año. Este año fue el primero. Sí. Tuvimos la fortuna de ser ganadores, pero va a continuar para el próximo año. Cada año. Es un programa gubernamental. Así es. Eso nos gustaría que lo compartas a nuestro auditorio. ¿Es un programa gubernamental al que puede aplicar usted cuando decida inmigrar a este país? Claro, claro. La única condición es tener una empresa. Ok. Estar en operaciones o no, porque hubo empresas que ganaron, que aún está en papel su proyecto, pero que es verdaderamente innovador. Y también ganaron, sí, sí, sí. Yo conozco a alguien con las otras personas. Eso es lo que queríamos compartir. Inspírese. Eso que usted está pensando puede tener resultado aquí. Siempre le insistimos en eso. Emilio tiene un trabajo bien sustentado, que nació con una idea, con un sueño de transformación. Emilio, ¿qué es lo que te da, además de lo económico, haber ganado este premio? Bueno, además nos ofrecieron también un año completo de asesorías en cualquier ámbito empresarial. Puede ser venta, puede ser marketing, puede ser jurídico, puede ser cualquier, cualquier tema que requiera la empresa. Bueno, nos lo están ayudando, nos van a ayudar y gratuitamente también. Además de los 25 mil dólares. O sea, ¿el gobierno canadiense pone a tu disposición como un empresario de la diversidad? ¿Tú decides hacia dónde, qué recursos pides? Sí, exactamente. Dependiendo del proyecto que tengas y la necesidad que tenga la empresa. Porque las empresas que ganaron seguramente van a tener otras necesidades diferentes a las mías. Ok, al final de este año, ¿cuánto dura esto? ¿Tú tienes también que reportar al gobierno canadiense los avances? ¿Hay un tipo de seguimiento? No, el seguimiento se puede decir, se hace a través del organismo que designa el gobierno de Quebec, en este caso, para que nos lleve de la mano en todo lo que sean nuestras necesidades. No es necesario efectivamente de tener un plan... Un plan de negocio. No, el plan de negocio sí se requiere. Ese es obligatorio, el plan de negocio. Un plan financiero también, en que se va a gastar el dinero, pero sin que lo fiscalice el gobierno. Es decir, a través del organismo vamos a estar trabajando y sobre la marcha se van a justificar los gastos que se estén erogando y que obviamente fue el objetivo de entregar el premio. Del concurso. Ajá, del concurso. Pues felicidades, felicidades, Emilio. Muchas gracias. Y sabemos que es una parte solamente de lo que viene para la Mexicuaz porque esto es algo... Aquí tenemos son grillos, tenemos grillos y los grillos se transforman en dulces para niños y se transforman en un snack. Y si todo está bien estructurado, como dice Emilio, se puede aplicar a incentivos gubernamentales. Usted puede transformar su empresa, usted puede venir tal vez con su empresa de origen y establecer la carne. Claro, claro, claro. Entonces, y ahora viene el trabajo, como dice Emilio, de crear la opción, de tener la opción de una nutrición alternativa, una proteína que es además amable con el planeta. Entonces, seguramente habrá una tercera vez con Emilio aquí. Con todo gusto, cuantas veces quieran. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos gustaría que le regalaras un mensaje a ese empresario, a ese emprendedor que te está viendo. ¿Qué le dices? Bueno, si tienen la... Pues vamos, la idea, el sueño de venir a Canadá, instalarse a Canadá, y también junto con ello tienen la inquietud de hacer alguna empresa, o a lo mejor ya la traen, no lo sé. No duden. La verdad es que la entrevista pasada lo había dicho, es una tierra de oportunidades, Canadá. Entonces, hay que trabajarle mucho, eso sí. Hay que ser muy ordenados, muy disciplinados, para poder tener acceso a todo este tipo de ayudas y de apoyos e incentivos que da el gobierno. Pues muchas gracias, muchas gracias, Emilio. Y gracias a usted por seguirnos. Está ahí, ¿dónde te pueden encontrar? Emilio, compártenos, por favor, la información. Porque además, parte del desarrollo como empresa es abrir una tienda en línea, ¿es correcto? Sí, así es. De hecho, ya está en línea. Como decía, bueno, soy productor y distribuidor, entonces tengo puntos de venta, no tengo una boutique física, pero sí estamos promoviendo la venta en línea. ¿Cómo te encontramos? Me encuentran en la página www.lamexicoasinc.com. Ok. En Facebook también. En Facebook igual. Se llama, es arroba lamexicoas1 en Facebook. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado nuevamente en Profesionales Latinos en Acción. Un segmento que trae para usted CI Canadá. No olvide darnos like en este video, activar, por favor, las notificaciones. Actíbelas para que esté al tanto de todos nuestros segmentos. No deje de ver. Cada dos sábados CI Responde en Vivo, donde nuestros consultores responderán sus preguntas. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!